Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Señor, Tú eres Rey 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 Señor, Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres rey, Señor, tú eres rey. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante ti, me vuelvo hacia tu trono, te alamo, Señor. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante ti, me vuelvo hacia tu trono, te alamo, Señor. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante ti, me vuelvo hacia tu trono, te alamo, Señor. Tú eres rey, tú eres rey, Señor, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, Señor, tú eres rey. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante ti, me vuelvo hacia tu trono, te alamo, Señor. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante ti, me vuelvo hacia tu trono, te alamo, Señor. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante ti, me vuelvo hacia tu trono, te alamo, Señor. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante ti, me vuelvo hacia tu trono, te alamo, Señor. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante ti, me vuelvo hacia tu trono, te alamo, Señor, 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 te alamo. Levanto mi corazón a ti, levanto mis manos ante 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 ti, levanto mis Yeshua Sosante Yeruna Haberai Balújo Balújo Sante